hola bienvenidos volvemos aquí a este magnífico juego de barcos y es que en la anterior misión hemos desbloqueado partes que me gustaría ver ahora uy fijaros todos cambiar el color totalmente o hidro este y podemos cambiarle luego aquí bueno 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 qué barco nos va a quedar por favor perfecto o también está esta águila luego el barco con el agua mola bastante mola bastante sí 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 madre mía qué qué chisme por favor mira qué misiles guau y podemos colocar varios point defense fijaos que aquí tenemos que existo me cago en la leche mola no es que mola es que mola lo siguiente me cago en la leche vale aquí tenemos fijaros el barco de antes cañón helado y el nuevo barco fijaros qué cambio más brutal de esta vez nos toca en midway atoll bueno 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 miro mira cómo se ve el barco ojo vale select submarino tablador tutuía y ursit short run subarine to attack by wow qué pedazo barco o que si su me cago en la leche quien está disparando todo eso mira todo lo que están disparando empieza empieza el fuego empieza el fuego 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 hay que abatir todo esto hay que abatir todo esto venga madre mía cuidado cuidado mira todo todo lo que disparan lo que estamos escribiendo aquí no es normal vale uno abatido siguiente siguiente 6 tenemos que destruir eso de acuerdo bueno nos hemos ido muy lejos un ruso en submarino y destruir su as posible cuidado 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 madre mía como estamos esquivando todo nuevas ráfagas están estos para el siguiente destroy y cuidado siente barco y ahora y ahora a por el a por las torretas por las torretas ojo ojo lo 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 que me está esperando todo eso hay alguien detrás estos barcos me parece a mí que van a ser infinitos Madre mía Míralos Wow, casi me dan Vamos a eliminar Cuidado, cuidado, cuidado Derribamos eso Derribamos Fuego Wow, 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 wow Bueno, hombre, me he comido ahí Dos, a ver, confundido Vamos, hombre Fuego, fuego, fuego Wow, ahí me he comido Una buena Venga, 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 venga Perfecto, uno abatido Vale, otro abatido Vamos a disparar al submarino que nos decía la misión Fuego, abatido Ojo que nos hemos dejado ahí atrás una parte Fijaros Desbloqueable, eso nos desbloquea partes para el barco Fuego Maravilloso Fuego, fuego, fuego Perfecto, perfecto, abatido Mierda, me he comido los tres de lleno Wow Faro destruido El radar Vamos a ver si podemos destruir el radar A ver, sí Radio power Vamos a destruir todo lo que hay dentro de la isla Vale, otra cosa destruida No Madre mía Oye, estamos destruyendo la isla entera Todo lo que han construido Fuera Vale Perfecto Destruido Air traffic control tower Ya se pueden ir despidiendo Perfecto Air street Fuera Radio power Fuera, hombre Aquí no va a quedar ni el apuntador Otro barco fuera Uy, ahí Me ha saltado algo Tengo que coger eso, eh Wow Más munición Vale Uy, mira Hemos descubierto una nueva parte del barco Un nuevo arma O algo que nos va a servir para modificar el barco Buah, este juego está brutal Que puedas ir haciendo modificaciones en tu barco Y todo eso está súper súper bien Y todo eso está súper súper bien Air street Todavía no lo hemos destruido, eh No sé cuánta munición tengo Tengo todavía mil y pico 1600 de munición Hala Destruido Lord Mira que disparo tengo No me digáis que esto no es una buena foto Mira Madre mía